hola a todos bienvenidos en este vídeo vamos a aprender a tejer esta hermosa flor lavanda tejido a crochet es muy fácil y muy rápido de tejer materiales vamos a utilizar crochet del número 2.5 un paliglobo si no tienen paliglobo un palito de brocheta o de anticucho dos colores de lana semi delgada verde color lila o color morado silicona tijera y muchas ganas de aprender a empezar haciendo 73 cadenas hacemos un nudo de seguro jalamos y vamos a hacer 73 cadenas 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 y los 73 cadenas ahora vamos a hacer un punto alto 1 2 3 4 en la cadenita 4 vamos a hacer un punto alto doble paso paso y paso ahora voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 nos vamos aquí a la hebra de aquí y vamos a hacer un punto deslizado deslizado ahí se forma un punto picot ahora vamos a hacer en el mismo lugar un punto alto doble paso a la siguiente cadenita hago un punto alto doble hago un punto alto doble otra vez 4 cadenas 2 3 4 regreso aquí y hacemos punto deslizado en el mismo lugar en el mismo lugar voy a hacer otro punto alto doble 1 2 3 y ahora nos pasamos a la siguiente cadenita vamos a hacer en cada cadenita dos puntos altos dobles paso paso y voy a hacer 1 2 3 4 regreso y hago un punto deslizado 1 2 3 4 doble lazada regreso en el mismo lugar y hago punto alto doble así de fácil amiguitas otra vez uno más ya pasamos a la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto doble 4 cadenas punto deslizado punto deslizado y otra vez un punto alto doble en el mismo lugar así amigas vamos a hacer en cada en cada cadenita vamos a hacer dos puntos altos dobles ahora vamos a hacer la hojita vamos a empezar haciendo un nudo de seguro jalamos y vamos a hacer 16 cadenas 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 ahora vamos a hacer una 2 en la tercera cadena vamos a hacer un punto medio alto o sea paso los 3 así en la siguiente cadenita otra vez un punto medio alto paso todo lazada en la siguiente cadena otro medio punto alto en la siguiente cadena otro medio punto alto en la siguiente cadena lazada y y paso así vamos a hacer hasta llegar hasta llegar hasta aquí bueno amigas aquí tenemos 15 puntos medios altos y aquí estoy ahora en el mismo lugar vamos a hacer otro punto medio alto y ahora vamos a ir escondiendo este hilo ahora vamos a hacer en la siguiente cadenita un punto medio alto en la siguiente cadenita otro medio punto alto en la siguiente cadena paso todo en cada cadenita un punto medio alto así vamos a hacer en cada cadenita un punto medio alto en ese puntos medios altos ahora en esta cadenita hacemos un punto deslizado y cortamos y vamos a esconder ahí está vamos a tejer dos iguales y vamos a tejer dos iguales y vamos a tejer dos iguales así nos tiene que salir vea ahora amigas si ustedes están utilizando este palito o tienen paliglobo de otro color tienen que envolver todo el tallito como ésta ya como mi paliglobo es verde ya no voy a poner voy a pegar de frente vamos mire este es el lado derecho de nuestro tejido y este es el donde hemos empezado ahí vamos a echarla la silicona o la goma vamos a echar aquí en el paliglobo y ahí vamos a pegar ahí vamos a presionar para que pegue y hay que presionar bien porque si no el paliglobo se sale hacia afuera hacia arriba y ahora sí vamos a echar solo en la base de los puntos aquí donde están las cadenas y estás ahí vamos a echar y vamos a envolver así y baño Gracias. 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 Ahora vamos a pegar las hojas. Este es el lado derecho y este es el lado revés de la hoja. ahora vamos a echar por el lado revés voy a pegar aquí más o menos allí y Gracias. Ok, mis bellas tejedoras, así quedó nuestra hermosa flor de lavanda. Es muy fácil y muy rápido de tejer. Esta florcita de cartucho alcatraz ya la encuentran en el canal paso a paso. Esta rosita también tiene tutorial. Esta florcita dahlia también tiene tutorial. Todas estas flores lo encuentran en el canal. El link les voy a dejar en la descripción y en los comentarios. Amiguitas, si les gustó el video, no se olviden de darle like, de comentar, de compartir, de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye.